Y entonces vine hasta, con los bigotes, ¿no? Usaba unos bigotes. Hasta que de golpe, en silencio, hasta dice, bueno viejo, eso ya me lo contaste. Y la gente, shhh. Ya me lo contaste, viejo. Contame otra cosa. Bueno, para mí ese es un lema en la música. Eso ya me lo contaste. Contame otra cosa. Contame otra cosa. Entonces, estos siempre se ríen, porque yo les cuento esta historia. Y es muy hermosa. Por supuesto que nos tuvimos que ir de cine. Porque todo el mundo lo chistaba, al viejo Viñas. Que eso era un imperativo estético el de él. Esa historia, ya me la contaba. ¿Qué me vas a narrar con la música? Eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me querés contar con la música? ¿Cuál es el relato de la música? Lo mismo cuando haces una lista de conciertos. Cuando haces una lista de conciertos, haces un relato. Haces una narración. A excepto que quieras, como a veces yo hago, y está mal que sea así, este, ah, vamos a ver, vamos a uno bajo, subimos, bajamos, subimos, hacemos dos bajos, dos arriba, dos abajo. No, no, no va. Es muy difícil hacer una lista de temas para un disco o para un concierto. Porque en una lista de temas un guión, vos sabés Martín lo que es un guión. Un guión es lo que te lleva, o una partitura, Alejandro, es lo que te dice, a ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me querés contar? A ver, vamos a ver parte del aire. ¿Qué me quiere contar, Fito? Vengo de dos ríos que van al mar. Eso me quiere contar. Pongamos el acento ahí. Tírame la corda, Martín. No sé ni qué vamos a hacer. Pensemos así, porque es maravilloso pensar así. Pensar en la ausencia, en la nada, ¿no? Me parece. Lo pensó dos veces y se marchó. Como una frutilla su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái. Y todo detallado en un expediente. Y allí... Libertad... Libertad... Música de lille del Paraná. Cada enero nuevo se hace escuchar como un buen presagio de las comadres. El amor, una estrella en su soledad. Una noche extravía recortó los cables de las comandos. ¿Qué es lo que se ha convertido en la vida? El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la vía láctea se encuentra en algún planeta En algún lugar Donde va la gente y su corazón Donde van los años y este dolor Y donde voy yo, no me importa ya Tengo de dos ríos que van a calmar Bueno Bueno Gracias ¡Gracias! El amor más grande que conocí Sin querer unir A pasar por mí Por la vía lácteca En algún planeta ¿Dónde va la gente y su corazón? ¿Dónde van los años? ¿Y a este dolor? ¿Y dónde voy yo? No, no me importa ya Vé Vá a parte del aire Vengo Y llena Salos Sí 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 ¡Gracias! Esa extrañeza ahí se pone en el lugar ese, porque este es esperante, un tema que parece dulce y amable, no lo es, no lo es. El amor más grande que conocí, sin querer un día pasó por mí, por la vía láctea se encontrarán en algún planeta, en algún lugar donde va la gente y su corazón. No sé si esa es la tonalidad, ¿no? ¿Dónde van los años y este dolor? ¿Y dónde voy yo? No me importa ya, vengo, puedo decir vengo de dos ríos que dan al mar. Claro, yo vengo, yo voy, yo voy. Depende, depende del momento, ahora sale así, hermoso. Pero quiero decir, en esa armonía que vos le pusiste allí, extraña, extraña no, bonita, digamos, a mí no me importa, ni sé qué es, pero creaba como un desasosiego. Y eso es el tema, ¿viste? ¿Qué sé yo dónde voy? ¿Qué sé yo dónde voy? Bueno, entonces eso, así se construye una música, me parece a mí. Yo que soy un intérprete, Alejandro, me de comprender que soy una cantante. Pero una cantante no es nada, y un instrumentista no es nada, sino un diálogo colectivo con compañeros que están cantando o tocando 50 guitarras o 30 pianos, ¿entendés? Ahí afinan los instrumentos, afinan las conciencias y afinan los corazones. La música es una comunidad, es un diálogo, es una bellísima, infinita y eterna conversación. Eso es lo que yo creo que es. La verdad, y creo, y creo que cuando uno canta, el canto piensa. Y lo que piensa el canto, la voz piensa. Yo estoy convencida que la voz piensa una memoria de luchas, de celebraciones, de fiestas. Por lo tanto, la voz piensa una patria, un territorio. Estoy convencida. Bueno, no sé cómo está. No sé qué más. Quería decirles una cosa ahora viendo los instrumentos de ustedes de la carrera. Ahora, mañana, empiezan dos conciertos que vamos a hacer, ¿no es cierto? Están todos invitados. Sí, hay que pagar. Hay que pagar. Sí, porque está más mal la cosa para la música. Yo quisiera hacer conciertos gratis toda mi vida, eso es lo que es la verdad. Así que, decíles vos a esta universidad que me traiga aquí a presentar con la banda Imposible y gratis para la gente. A esta celebración, a esta celebración de, ¿cómo se llama? De los 30 años, del primer disco que salió en junio exactamente, yo no sé cómo, en junio del 87, Diego Tatiana, es un querido amigo y es un decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades en Córdoba. Ahora, ahora que ustedes están en esto, que veo los instrumentos y los objetos, escribió un pequeño textito que voy a leer. Kim Tsukuroi es un antiguo arte japonés de reparar con resina, polvo de oro y otros materiales, la cerámica que se rompe. Así reparados, concibe el Kim Tsukuroi, los objetos quedan más bellos de lo que eran cuando estaban sanos. Porque incorporan, en vez de buscar ocultarlas, las marcas de la vida, el envejecimiento, las roturas por descuido o por azar, la amenaza consumada de los seres y el trabajo humano que hace algo con esas injurias del tiempo. Las canciones que ofrenda la música popular atraviesan el tiempo de manera igualmente misteriosa, sensibles a lo que depara la vida por venir, a las derrotas, a las emociones comunes y a insospechadas sabidurías políticas, sin que sepamos cuál será su destino. Liliana Herrero, bueno, esto lo escribió para mí, ha pensado amorosamente esas canciones con su voz, atenta a la historia que hay en ellas y fuera de ellas. Y al cantarlas hace algo con las roturas, las tristezas, las esperanzas y los estropicios que esos pequeños legados culturales encriptan. Hace algo que ellos hospedan como si la fragilidad fuera una potencia. Delicado Kim Sukuroi, sin oro y sin resina sobre cada nota rota de la vida popular. Eso en 30 años. Y a mí me gustó la idea de que esa recuperación de esa antigua vasija japonesa no intenta ocultar la grieta, ni la rotura, sino que la recuperan mostrándola. Entonces tal vez, dice Diego, mi tarea o lo que yo he podido hacer haya sido pensar cada nota rota de la vida popular. No sé, tal vez sí, tal vez no, pero me he esforzado en ello y creo que seguiré haciéndolo, no sé.